El papel de los medios de comunicación, cómo está la prensa, cómo están los periodistas allí en Venezuela. Bueno, a ver, Venezuela en los últimos tiempos ha sufrido una censura y una autocensura gigantesca, justamente por las consecuencias que suponen. Hay, sí, digamos, muchos medios independientes que son fundamentalmente medios digitales, digamos, de un alcance muy pequeño, pero que hacen un trabajo muy valioso por tratar de contar la verdad. Son medios que, digamos, y ahí incluyo el nuestro, Armando.info, que luchamos contra infinidad de adversidades. Por ejemplo, son medios que estamos bloqueados dentro de Venezuela. Es decir, para que la gente nos pueda leer dentro de Venezuela, necesita conectarse a través de una VPN a Internet, porque si no, la empresa estatal nos tiene bloqueado, no tiene. Yo creo que es importante mirar y hacer también un llamado a los organismos internacionales dedicados a la protección de periodistas de que pongan el ojo en Venezuela. Hay una persecución también, ayer lo veíamos, detención de varios corresponsales en las regiones, no solo en Caracas, en las regiones. Hoy veíamos que el Ministerio, la Cancillería chilena, confirmaba la detención de unos periodistas chilenos que estaban en Venezuela. Yo creo que es importante a los organismos internacionales dedicados a la protección de periodistas que levanten, digamos, su mirada y su voz a lo que está ocurriendo en Venezuela, porque al final, digamos, de lo que nos enteramos es gracias a la labor de valiosos periodistas que continúan en esta tarea de tratar de contar lo que está pasando y contar la verdad.